Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiete, esta es su segunda emisión, iniciamos con información de última hora, se produjo un accidente en la ruta interamericana y es Mario Ufun quien nos tiene los detalles al respecto. Mario, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Las heridas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Chimalpenango con distintas heridas en diferentes partes del cuerpo. Muchísimas gracias, Mario, por brindarnos esta información. Si puede, por favor, repetirnos el nombre de las personas heridas. Claro que sí. Las personas heridas fueron identificadas como Lorenzo Nicolás, de 22 años, Peggy Cristina Nicolás, de año y ocho meses, Juana Rebeca Toc, de 22, Cristina Nicolás, de 50 años y Lorenzo Nicolás, de 50 años. Estas personas viajaban a bordo del vehículo psicófico contra la casa de circulación P521CRV. Gracias a Mario Ufun del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales por brindarnos esta información y, por supuesto, por asistir de inmediato a asistir a los heridos de este accidente en la ruta interamericana. Muchísimas gracias. Buenas tardes.